Tejemos tanto floro ¿Qué te parece? Fuimos en busca de oro Piedras aparecen Tuviste todo lo que buscaba Cuando me perdí no te encontraba Tú lloraste cascadas Y yo en tus labios nena solo me ahogaba Mirando la luna solo preguntaba Si fuimos fuego porque todo se apaga Oh ya Tú lloraste cascadas Y yo en tus labios nena solo me ahogaba Mirando la luna solo preguntaba Si fuimos fuego porque todo se apaga Oh ya A mí dime si va a volver Todo el día 24 7 esperando afuera Donde hubo fuego ceniza quedan Si sabes que te extraño porque carajo no llega Mata una llamada y no encuentro nada Si me ves con otra no pasa nada No llegan al nivel Tú si me pones al 100 solamente como tú Como lo sabes hacer se siente bien ¿Qué? Te gusta jugar conmigo hasta que pierda el control Chicas solo tú y yo Estamos locos los dos Y no sé si de amor o solo sexo y alcohol Dime si hacer el amor a la luz de la luna Hace que por fin nena se aclaren esas dudas Tú ya no me hablas Aunque lo intento Pero tu silencio también lo entiendo Hemos vivido demasiado Bueno y mal a tu lado No importa siempre esta hora nena Todo lo ha borrado Sin importar que mis sentimientos de paso allá Hemos vivido demasiado Bueno y mal a tu lado No importa siempre esta hora nena Todo lo ha borrado Sin importar que mis sentimientos de paso allá Tú lloraste cascadas Y yo en tus labios nena solo me ahogaba Mirando la luna solo preguntaba Si fuimos fuego porque todo se apaga Oh shut up Tú lloraste cascadas Y yo en tus labios nena solo me ahogaba Mirando la luna solo preguntaba Si fuimos fuego porque todo se apaga Oh shut up ¡Suscríbete al canal! Gracias.